El tuit con tu pregunta a Laurita Fernández, la forma en que informó ella, ¿te parece directa o indirecta? Ay querido, querido, como dije ayer, no comments, yo prefiero estar al margen de esa situación, siempre lo dije, no es algo donde me quiero meter, no quiero opinar, mi compañero lo hizo muy bien, dio la información que tenía que dar y pasamos a otro tema, es así. ¿Hay un encono añejo, o mejor decir, un enojo viejo de tu parte hacia ella y de ella hacia ti? Bueno, ya de ella hacia mí no lo sé, pero de mí hacia ella no, de mí hacia nadie, no me gusta tener ningún encono, como decís vos, a mí me gusta más que ahora está todo tan difícil, alegría, alegría, el vaso medio lleno, ir para adelante, sonreír y ser feliz, eso es lo único que me importa. En alguna oportunidad, Laurita dijo, no sé, no la conozco esa chica, y vos le dijiste, no la conocés, ok, pregúntale a tu novio. Ah, hace unos años. Hace unos años, entonces yo creía que desde aquel momento había un encono entre ustedes. No, bueno, no, de mi parte no, la verdad es que no, no la volví a cruzar, no volví a trabajar con ella, así que no. ¿Volverías a trabajar con ella? Si volvería al Bailando, me preguntás, porque bueno, en realidad éramos compañeras porque ella estaba como jurado. Volvería al Bailando, en este momento no podría. ¿Qué tiene Nicolás Cabré? Porque sale con las chicas más hermosas de la Argentina, digo, ¿cuál es su arma de seducción? No, no tengo ni idea. A vos, por ejemplo, vos decís, bueno, por este lado me entró a mí. No, 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 ya ni me acuerdo. Las damas no tienen memoria, podemos decir. Claro, exactamente. Perfecto. ¿Qué le recomendás a Laurita en este momento de soltería? No. ¿Vos que pasaste por esa etapa post Cabré? No, no, no comments, como te dije antes. Bueno, bien, buena onda. Sole prefiere olvidar o no recordar públicamente cosas que sabe. Porque también en su momento se enamoró de él. Sí. O estuvo con él bien y estuvo en pareja y sabrá que le gustó. Pero algunas veces ha hablado y se le dio a entender que terminó mal, que no la pasó bien, que no fue una relación sana en su vida. Y por eso es como que no quiere volverlo a poner como título, pero la realidad es que no quiere ponerlo. Bueno, esto del novio que le revisaba los guiones era él. Los guiones. Era, era, era... Nunca lo confirmó. Ah, ¿no lo confirmó? No, 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 no. Ah, yo pensé que... No, 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 nunca, nunca, nunca. Solo dijo que estuvo en una relación tóxica, que la pasó muy mal. Y contó situaciones que, de esa persona, que la alejaba de su entorno, que estaba muy guardada, que cuidaba mucho las escenas, porque cuando llegaba a la casa estaba la persona, que no sabemos quién es, ahí diciendo, che, pero esto no estaba acá. O sea, ¿qué pasó? O sea, no daba a interpretación, viste. Y relaciones donde viene.